¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y muchas gracias por estar aquí. En esta ocasión les traigo 13 manualidades que tomé de Pinterest para darles ideas para hacer manualidades para este otoño 2022, para decorar tu hogar. Así es que te dejo para que disfrutes estas manualidades. Nos vemos en un próximo video. Que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!